Osea que va a ser como... Que lo que hay gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Este es un si te ríes pierde En este video tenemos Un invitado especial Se llama Bianchi el caramelo Superior, llégale Aquí tengo un invitado especial En este video le vamos a traer un si te ríes pierde Con... A ver como vas, pero como me llamo Di Bianchi Di Bianchi coño Maldito joder Y yo le decimos Viajenchi Por negro Que ese es su apellido Si te ríes pierde consiste En que si uno de nosotros pierde Con el video que vamos a ver Se va a tomar un avisito de Que están potentes, criminales Activos Ahora lo hemos probado Yo si lo he probado Te garantizo que están picantes Vamos a comenzar con un avisito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Te amo Si 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 Se A ver A ver No entiendo. Me da rica. Me da rica. Y se con Lucas. Por el punto de la tarde nuestro compañero Samuel Mari. Nuestro compañero Erick Osores es con nosotros. Felipe y Erick. Que te enseñe a trabajar juntos. ¿Por qué? Chao. Que panso? Ay. Adiós. Ay, Mari. Ay, Dios. Mac 3 Turbo, incluso después de pieza peitada, siento mejor que una desechable nueva, las ráminas de Mac 3 tienen doble de revestimiento, para una peitada más atrás, a peitada tras peita, hasta 100 por ciento. No sé por qué te voy a hacer. No sé por qué te voy a hacer. ¿Y que me toque comer o no? Claro, no sé qué va a hacer. Y tienes que aguantarte. ¿Y que aguantame? 30 segundos, no sé, 30 segundos. Yo voy a poner 15 segundos. No, tanto, tanto, siempre segundos. 30, 30 segundos, 30, 30 segundos, no puedo poner 15 segundos. 16, yo voy a poner 15. Vale, fe, ya voy a, ya voy a, ya voy a. 1, 2, 3. Mordelos, mordelos, antes que no morda y no voy a poner 15 segundos. Dale, fe, hace que no morda y no voy a poner 15 segundos. No, todo. Es todo. Me pico, man. Te lo juro que me pico ya. No, 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 no. 2, 3. Eso no me cae. Es todo. Ya va, ya va. Ya va. Ya va, ya va. No, no, no va, no va, no va, no va. No va, no va, no va, no va. No! La niña ya lo que... Marisco, llora, me va, no va! Marisco, no! ¿Por qué? ¡Chao! ¿Cómo es cumplir eso, Marisco? Mira, ibas a cumplir un minuto, Marisco. Mariko, por favor, tengo picante bomba, me voy a dejar uno, Mariko. Eso es mentira. En serio, Mariko. Ajá. Te pico. Yo creo que no me va a dar risa, Mariko, porque... ¿Qué? No me va a dar risa ya, Mariko. Es que te dio mucho... ¿Qué dios risa ahí? Es que... Me va a dar risa. No, 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 no. Pero calma, ya. Es verdad. Pese a cosa mala. María. Ah, chamba. María es mala. Ui, ee, ee. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Maestro, ¿cómo va? No, tranquilo, ¿de dónde sos? Escobar. Escobar, ¿cuál es tu nombre? Ya no. ¿Cuál es tu apellido? El achota. ¿Cómo dice? Es el achota. El apellido. Es el achota. Es el achota. Es el achota. ¿Es el achota? Es el achota. Es el achota. ¡Silencio, por favor! 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 Ya, pero servime el agua. Servime el agua. Servime el agua. Porque, marica, requiere... ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! 30 segundos y vas a masticar el más... El más grande no me va más del juego. Este es el que está... Marico, mientras más chiquitos son más picantes. ¿Qué sabe? Sabe feo, marico, pero es muy picante. Sí, ¿sabe feo? Sí, no sé. ¡No, no sé! ¡No, no me voy más agua, marico! ¡No me voy a dar! ¡Ay, ay, ahí agua! ¿Qué es lo que hago, marico? ¡Más chiquitos, marico! ¡Ya, va ya! 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 Cuando yo ve que vos lo mordáis y estéis sufriendo... ¡No, no, no! ¡Así no mordí! ¡Y me mucoñucu, me muco! ¡Ya, va ya! Marico hace falta aquí, aquí. Un paso. Marico, un paso aquí, pero marico... No, el paso no está. ¡Andale, pues! ¿Qué te quería hacer en un culimeis? Marico y yo me lo dios, eh. También me pico. Marico, no, ni me pico. ¿Qué cosa es eso? Marico y yo me pico. ¡Fuera! ¡Va, imagina! No, 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 no. ¡Tengo que tragar. Me tragar... Me tragar. Le dije que ese te lo traga y diga que... ¡Ile a cagar mi mierda de ropa, muchacho! ¿Puedes colar el escopo? No, espérate, vamos a 20 segundos. ¡Ah! Pasan 5. 10 segundos, 10 segundos. Ya, te pasaste por 5 segundos. Y bravo, te acabas de cumplir un ratito. No, vamos a seguir. Te voy a ir a ver un marido. Marico, me despido, tu ayuda, mano. Esos picos, que jodos. Marico, ya, me despido. Marico, ya, me despido. A todos los labios. Marico, se abriga, pica mucho. Mira, estoy llorando, Juan. Ajá, lo que dije. No sé si no me hagas. ¿Ya me hagas? Marico, me hagas, Juan. No te van a quedar más canales, Marico. Marico, ya, va, que estoy mariano, Marico, no sé. Marico, ya, va, que estoy mariano, Marico, no sé. Marico, ya, va, que estoy mariano, Marico, no sé. ¿Me pica todavía? Me pica, Marico. Me pica, Marico. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a creer? Me pica. Ya, ya, ya. Busca, busca, busca algo para cumplir. Busca algo para cumplir, Marico. Ya vengo. ¿ Army σε, Soopo? ¿En qué cupida en el mueble? Hay, guardes mucho. ¿Aquí vamos a conversar? ¿Ajá. ¿Aquí vamos a desc angry? ¿Ya vengo a descansar? Ja' Sí, sí, sí. Me pica. ... Yo aquí tengo mi batería. OK. quédate. Bienvenidos cabrones No, me reí Te reíste Te la voy a dejar pasar Ahora como que pendeja pendejada me vas a salir Ya desperté del dueño Pues si güey, no mames Entonces tú como tú etes Ya desperté del dueño Perdiste, perdiste Perdiste, perdiste Perdiste Ese tipo dice Ya me desperté del dueño No marisco, ya no quiero probar otro picante Y que está grande Ya lo puedo decir Ya va, ya, el tercero Ya me desperté del dueño No, todo Todo Y después Después que a mí me toca otra vez Si a mí me toca Si es que Hacemos dos Dos en uno Dos verguitos ¿Te volviste loco? No A ver A ver Se volvió loco el perro fuerte A ver A ver A ver Ya desperté, no importa ¿Qué vamos a perder? ¿Vamos a agarrar? La Jeta, manico Y si Y si nos corta la lengua Pero mira, no hay ni siquiera agua No hay ni siquiera agua No hay ni siquiera agua No hay ni siquiera Ay, marico No hay niñón Ay, 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 agua Enfriándose Enfriándose Enfriándose, pero no está fría A ver, ve ¿Cuánto todavía? ¿Cuánto todavía? ¿Cuánto? Esa está un poquito menos picante que el otro, marico Maldición Será porque es un poquito más grande Sí, un poquito más grande Pero luego ahí se está picante y querido ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! No, sí que vamos a hacer esto Todo, todo picante también puedo Todo, todo picante, marico No me digas Si está picante, marico Demasiado picante, marico Si está picante también, marico Yo no te vamos a decir lengua de esta verga ¿Qué? 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 Y aparte doy ¿Qué? 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 Ya me fui No hay problema, por favor, y no me llené. No hay problema. No hay problema. Qué asco lo llenaste de abajo. Mira esta vida. Qué asco. Mi tía. Yo lo voy a tomar agua ahí. Qué asco. Si ya nada más te veo, me la curo y me la gano. Eso es padre. Eso es padre. Mi linda, que yo te gusto a ti. Si no me conoces, me presento. Soy David. Hombre de mi esposa. Tío, tu rabo es muy peligroso. Es verdad, el rabo de morros. Para eso habíamos venido. Ya descubrí el dedito. Me voy a dar el celular para eso. De panas. Te lo juro. Me importa si los niños también el rabo morre. No hay problema. Cuando quieras. A ver, cuatro pinchos salen hacia los lados. Tenía razón para ti. ¿Tu rabo con ti acudo te ayuda a refrescarte? No. Para eso están las placas. ¡Vale! 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 No sé qué tal sea para llegar. ¡Hola! Soy Pela. Dígame. Buena pinche putita Te puedo decir un cachonde, hija, tu puta madre Quisiera mamarte, Elizabeth Quisiera mamarte y metete la lengua Están dando, hija, tu puta madre Mi caga madre Si cuando estoy ahí no digas, títete, te estoy cambiando Me gusta bien metete la lengua Mata el culo Mata el culo, saca lo que traigas ahí Mata, mamá, estoy bien, mata Me acuerdo Me acuerdo Me lo tengo Me voy Me voy Me voy No, no Te voy Me voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.